Efectivamente, compañera, hemos llegado al Liceo Naval, Manuel Clavero Muga, porque les tenemos una excelente noticia acá. A mi atrás me encuentro en un taller de robótica con varios alumnos de este liceo, porque ellos nos van a mostrar sus proyectos de robótica. Muchos de ellos ganadores de concursos a nivel nacional, y estos talleres y estos proyectos tienen una connotación y un objetivo social importantísimo, con un mensaje detrás. Así que muchísima atención porque nos van a hablar el futuro de nuestro país en estos momentos. Antes que nada, vamos nosotros a observar uno en uno cada proyecto. Y chicos, a ver si saludamos todos, porque todos nos dan la bienvenida a todo nuestro equipo de TV Perú para poder mostrarnos cada proyecto. Bien, en estos momentos vamos a conocer el proyecto. ¿Cómo te llamas, por favor? Me llamo Fernando Miguel Quispe Dioses, mi proyecto es Indiñagüiña, de lo cual se llevó el primer puesto de la facatón en robótica educativa 2023, convocado por la Minedo. Te comento, compañera, que este proyecto, este robot hecho de cartón, nos va a ayudar a prevenir casos de violencia contra la mujer. Coméntanos, por favor, ¿en qué consiste este proyecto? El proyecto consiste en poder utilizar una cámara con inteligencia artificial para poder detectar los diferentes objetos que nosotros puede tener un agresor, como es el arma blanca, el arma de fuego, hasta el mismo rostro de la persona, porque ya que tiene una cámara inteligente, puede mandar toda esta información vía Telegram cuando nosotros tenemos un peligro. Ese robot va a estar trabajando en conjunto lo que es la RENIEC y la Minedo. Después tiene una base de carga, de lo cual es autosostenible, ya que tiene un panel solar, y un botón de pánico que sería el que va a mandar también el mensaje de alerta al Telegram. Compañera, ¿te parece si lo probamos? Porque les comento que este robot es una mochila, en realidad, que lo va a aportar la persona que, en este caso, pues necesitaría encender la alarma. Así que nos vamos a poner... A ver. Ahí está. A ver. Ahí está, nos colocamos, y en él, la muñeca va a ir, en este caso, ¿cómo se llama esto? Una pulsera de pánico. Una pulsera de pánico. A ver si me puedes ayudar a colocarla. Ahí está. ¿Y en qué consiste? ¿Para qué nos va a ayudar esta pulsera de pánico? Para poder alertarnos cuando nosotros vemos al agresor, porque tampoco puede, o sea, el robot va a cubrir nuestro punto ciego, que es la parte trasera de la persona, y el botón de pánico, cuando nosotros lo vemos de frente, podemos mandar la señal vía Telegram. El robot está hecho de cartón, con una estructura a prueba de golpes, que puede resistir en caso de que la persona descubra que es un robot, porque el diseño está hecho de una Eva, de la película de Wall-E, para poder disuadir a la persona de que esto no es un robot, es una mochila. Ajá, claro. Exactamente. Perfecto. Una buena estrategia. Entonces, el robot, a través de esta pulsera de pánico, va a enviar un mensaje de alerta vía Telegram a este celular, o a la persona que nosotros querramos mandarle el mensaje de alerta para que recurra ante nuestro llamado. Bien, nosotros vamos a continuar mostrándole otros proyectos. Muchísimas gracias. Cabe recalcar que este proyecto lo realizaste en tan solo un día, ¿verdad? Sí. Ahí está. Listo. Bien, nosotros vamos a seguir avanzando para poder conocer cuáles son los otros proyectos. A ver, por aquí también queremos conocer la alarma antidesbordamiento de ríos, sobre todo en estos momentos que ya se avecinan las lluvias a causa del fenómeno del niño. Coméntanos en qué consiste tu proyecto. Muy bien, buenos días. Me presento. Soy el alumno Fabricio Castro, del cuarto de secundaria. Y, como pueden observar, esta es una maqueta que simula una situación muy usual en el Perú. Es que muchas veces las personas se asientan en lugares donde no deberían, pues corren el riesgo de desastres naturales, como lo es el desbordamiento de río, producido posiblemente por las fuertes lluvias, como lo es el fenómeno del niño. Lo que podemos observar aquí es un circuito que consta de los siguientes dispositivos. Primero, un sensor de agua que va a detectar el nivel del agua del río, una pantalla LCD que nos muestra mediante palabras lo que detecta el sensor, y por último, una tarjeta Arduino Uno que contiene la programación que podemos observar aquí. Procederé a hacer una demostración de cómo funciona el mecanismo. Como podemos observar, ahora mismo el nivel del agua es nulo porque el caudal está vacío, pero conforme nosotros vayamos agregando agua, la pantalla va a mostrar palabras distintas. Ahora sigue siendo nulo. Ahora cambió abajo, luego medio. Y por último, cuando el nivel del agua es alto, se activa una alarma, indicando a quienes se encuentren dentro de la vivienda o a los alrededores que es necesario evacuar. Ah, perfecto. Felicidades, felicidades. Y así les comento que luego vamos a seguir mostrando los proyectos. A ver, acá coméntanos en qué consiste tu proyecto. Este proyecto se llama Illumnox. Mi grupo está conformado por mis compañeros de primera edad secundaria. Este proyecto tiene como finalidad dar solución al problema social y ambiental de la falta de iluminación en las zonas rurales. La inversión inicial de Illumnox es costosa, sí, pero después de un corto plazo de tiempo, es recuperada. Además, que este mecanismo ha sido desarrollado a través de vías subterráneas para evitar la contaminación visual que genera el cableado aéreo. Asimismo, es una gran idea ya que su facilidad de mantenimiento ayuda a que las comunidades puedan utilizarlo diariamente. Perfecto, perfecto. Bien, compañera. Nosotras estamos contentos de poder enseñarle esta excelente iniciativa, este taller respecto al Liceo Naval que brinda a todos sus estudiantes. Y perfecto para que puedan, en este caso, pues, explotar ese talento que finalmente nuestros alumnos y el futuro de nuestro país, pues, tienen. Nosotros retornamos a estudios. Correcto, Vanessa. Bueno, qué importante es, ¿no?, tener ese tipo de cursos en los colegios, en las instituciones, lejos de la delincuencia y de las malas costumbres, ¿no? Así es, ahí le estábamos viendo estos jóvenes talentos, ¿no?, con diversos proyectos e ideas que poco a poco se van a ir haciendo realidad.